Música Imágenes que nos llega desde el hospital distrital de Curuatu Sol el momento en que ingresaban y eran asistidos los efectivos militares heridos entre la zona de Guipután y Britescué mientras estaban realizando una patrulla aérea en una zona boscosa Exactamente, hablábamos recién con la directora del hospital que son los primeros obviamente que atendieron estos casos en el lugar en donde estamos viendo las imágenes nos mencionaban que ambos están conscientes, están estables nada, ninguna de las situaciones ha pasado a mayores sin embargo hablamos de personas que perdieron mucha sangre en el proceso y que recibieron impactos de bala ambos, uno en la mano, otro en la altura en la parte superior derecha por lo que vemos con una fractura expuesta van a ser derivados Van a ser derivados vía aérea ya en instantes nada más desde Curuatu hasta el hospital militar nos decía la doctora Andy Duarte y ya trabajamos en vivo y en directo desde el hospital de Curuatu recibimos a Elías Cabral ¿Qué es lo que se sabe con relación a lo ocurrido? ¿Cómo te va? Buenas tardes Buenas tardes, Rolando, a toda la audiencia justamente ahora me estoy acercando acá en el aeropuerto en este caso, en lugar de despegue de la avioneta que va a estar trasladando a dos personales militares quienes en este momento están siendo alzados en el avión para la avioneta para ser trasladada a Asunción recibieron paro de arma de fuego cuando estaban haciendo patrulla rutina en zona de Britescue según la información primaria que tenemos estimado compañero no tenemos todavía hasta el momento la entidad de los dos militares En ese sentido, simplemente para ir actualizando la información que al menos de a poco va trascendiendo serían el Teniente Coronel Luis María Zapriza y el Teniente Fernández Darío Viveros ellos dentro de todo estables según lo que se maneja, ¿verdad? Sí señor, así mismo compañeros ellos estaban en zona hostil por decirlo así porque la zona de Britescue, Huipitá, Huirarobaná es considerada de alta peligrosidad y según las informaciones primarias que tenemos se estaba realizando una patrulla de rutina cuando fueron alcanzados por disparos desde tierra uno de los personales es el que está más crítico uno de los personales estaba siendo llevado en canilla mientras el otro sí con un suero pero caminando subió a la ambulancia que le trasladó al hospital de Curugatí hasta la base del primer cuerpo de ejército aquí a orilla de la ciudad de donde va a despegar en momentos la avioneta que lo van a trasladar a la capital del país Ya enseguida vamos a compartir justamente esa imagen que hacía referencia Elías de la forma como estaban ya saliendo del hospital también los efectivos militares hay un amplio despliegue Elías porque también paralelamente al traslado de los militares hasta Asunción se está haciendo un despliegue en la zona donde ocurrió el hecho Sí, sí, hasta el momento no está bien clara la forma en que ocurrió el hecho ya que como vos sabés Rolando y compañeros allí en estudio ellos prácticamente no revelan no adelantan nada de los operativos que van a realizar pero al parecer estaban en una zona donde de alta producción de marihuana donde se produjo ese disparo que alcanzó a estos dos personales militares De hecho, Elías, ellos no hace mucho tiempo que se instalaron en la zona de Canindeyu Sí, sí, sí hace unos meses nada más estaban en la base de que fuera local del padre de Pasto José y Fran, ¿verdad? en un centro campanesto camino a Damasco se llama allí ellos están con la fuerza operativa de donde según informaciones de inteligencia que reciben están realizando los vuelos y están realizando también las intervenciones pertinentes Con respecto a estos procedimientos Solange de Salud, Elías ¿se hace de manera constante? ¿Son de alguna manera procedimientos que son cotidianos ahí? Sí, sí, son cotidianos son cotidianos los personales de la FTC ellos, la forma en que trabajan es que reciben informaciones de inteligencia hay personales de inteligencia que están mapeando la zona personales que se dedican exclusivamente a la inteligencia a descubrir los lugares, las zonas entonces, de acuerdo a estas informaciones ellos programan los operativos que han de realizar es así que la vez pasada, por ejemplo hubo tres apresiones en zona de comunidades indígenas tres personas que tenían antecedentes y también otros tipos de operativos que van a realizar siempre lo hacen en base a informaciones de inteligencia y lo hacen en encontro o también por tierra Y de hecho que se instaló en ese lugar Elías por la situación que se estaba dando por la presencia de un grupo fuerte que estaba operando en Canindeyu y el pedido de más refuerzo en materia de seguridad fue que se trasladó este equipo especial que está instalado actualmente allí en ese departamento Sí, señor, sí, señor y usted, seguramente te acordás, Rolando y compañera allí en Saltos del Guayrán se había intentado armas potentísimas que tenían capacidad inclusive de arribar avionetas y helicópteros y no se descarta, hasta el momento no se sabe pero no se descarta que hayan utilizado tipos de armas en esa zona y sabiendo que es una zona vasta de mucho peligro ya que es una zona de alta producción de droga bueno, cualquier uno puede esperar una reacción de parte de los grupos criminales Elías, sabemos que estás trabajando allí intenso el trabajo te vamos a ir liberando y estamos pendientes también a las novedades que surjan con relación a este hecho por demás significativo la noticia de la tarde que se centra allí en la zona de Curuatu estamos atentos y seguramente vamos a restablecer contacto en breve muchas gracias gracias compañeros, atentos por acá gracias a nuestro corresponsal Elías Cabral trabajando en Vivo Sol lo que nos confirman es que ya están camino a la base militar que está allí en Curuatu para ser trasladado vía aérea hasta Asunción claro, uno dentro de todo lo puede hacer incluso por sus propios medios otro sí trasladado de otra manera teniendo en cuenta que la herida quizás es un poco más delicada así que bueno, veremos cómo se desarrolla tarde complicada tarde bastante movida en Curuatu exactamente ahí vemos de vuelta reiteramos las imágenes de la salida ya de la ambulancia con destino a la base militar ambulancia que trasladaba a los efectivos militares heridos por parte de desconocidos mientras realizaban un sobrevuelo ahí entre Britescué y la zona de Uducutá en el departamento de Canindelló enseguida vamos a estar volviendo para seguir hablando de este tema un poco más ¡Suscríbete al canal!